Jorge, buen día. Hola Omar, buen día, buen día a la teleaudiencia. Un gusto de escucharlos. Igualmente, Jorge. Jorge, concretamente, ¿cuándo comienzan las obras para la reconstrucción del puente? Bueno, la verdad que las obras debieran de haber iniciado de inmediato, pero surge del pliego una condición necesaria que es la del recálculo de toda la estructura. Este recálculo arranca incluso con testeos en el suelo, en la capacidad portante. Hay que hacer un recálculo de los pilotes, las vigas, los tensores. Que incluye un estudio de suelos. Así que, bueno, estamos en ese proceso que ha comenzado hace aproximadamente una semana, cuando se firmó el miércoles de la semana anterior el contrato. Así que, si esta semana estamos terminando, se presenta el recálculo con el contrato sellado y se podría estar dando comienzo de inmediato. Jorge, no sé si esto tiene que ver con la inflación y también lo que ha pasado con los productos relacionados a la construcción. Si no me equivoco, me corrige, Jorge. La obra en su inicio estaba evaluada en aproximadamente entre 15 y 18 millones de pesos. Entre 15 y 18 millones de pesos. Cuando se cayó el puente y se hizo el primer estudio de costo. Hoy, hoy, esa obra tendría un valor entre 28 y 32 millones de pesos. ¿Puede ser? Sí, sí, es como usted dice. Originalmente, en el primer llamado de hace un año, estaban 17,3 millones. Sí. Lo que pasa es que, al margen de lo que es el cambio que ha surgido en el proyecto, más la inflación, hoy se produce un faltante de determinados materiales que se están importando, entre ellos los cables para el pretensado de las vigas. Eso se está trayendo de España, porque no se está consiguiendo en el país. Asindar no los está produciendo. Nuestra empresa socia, que es la que produce estos elementos pretensados, una firma muy reconocida del medio que hace este tipo de elementos, directamente está teniendo que importarlos de España, porque no los estamos consiguiendo. Así que, bueno, por suerte ya los tenemos separados, ya los tenemos en guarda a estos alambres pretensados. Así que, eso más, el hecho de que tengamos que trabajar en una época como es la temporada estival, donde va a haber crecida, donde va a haber que hacer una serie de diques para contener las zonas que vamos a ir haciendo, hacen que el precio de la oferta sea mucho más caro. En este caso es Gama con Unión Transitoria de Empresas de Tensolite, ¿es? Tensolite y Gama, sí, exactamente. Esta es una Unión Transitoria de Empresas, Dega, que tiene muchísimos años en el medio. Es una unión estratégica que se ha formado hace casi 10 años y que ha hecho obras emblemáticas. Este puente es uno de ellas. Bueno, el edificio del Fuero Penal, que está en calle Muñeca, nosotros, perdón, en calle, sería entre 25 de mayo, La Prida, y hicimos la apertura de la calle España. Sí. Pudimos conectar después de muchos años a la ciudad, unimos la España entre 25 y La Prida, y ahí hicimos el Fuero Penal. Otra de las obras que hizo es el edificio de la 9 de julio, las dos torres, con el ascensor panorámico. Es una... ¿Es del Poder Judicial o privado? No, no son obras del Poder Judicial, está. Una es Tribunales 2, es la anexo de Tribunales, que está frente al Palacio, en la calle 9 de julio, y la otra, la del Fuero Penal, que es el edificio que está sobre calle España, sobre la apertura nueva de la calle España, o sea, a espalda de la Sarmiento, por donde se entra el Fuero Penal. Bueno, y otra entrada, un edificio muy moderno, sobre calle España y la Prida. Bien, Jorge, a ver, una consulta que tiene que ver... También tu empresa se dedica a la construcción de viviendas evolutivas, viviendas sociales, Jorge. Sí, sí. Bien, no te quiero sorprender en el precio, porque cuando hablábamos acerca del precio inicial de la obra del puente, hablábamos de pesos más, pesos menos, 17, 18 millones de pesos. Entonces, parece que fue ayer que se cayó el puente, hoy estamos hablando de un monto de 30 millones de pesos. Trasladando una vivienda evolutiva como para tener una idea, ¿qué costo tenía una vivienda social o evolutiva hace un año? ¿Y qué costo tiene hoy una vivienda evolutiva como para tener una idea de lo que ha pasado con la inflación y también lo faltante de algunos materiales? Bueno, nosotros hemos tenido una variación del precio por el orden del 30% en un año. Recordemos que las paritarias que se firmaron con la UOCRA últimas dan un incremento del orden del 25%. ¿Cómo se va a pagar? ¿En dos cuotas? ¿En cuántas cuotas? No, no, las paritarias a nosotros nos marcan un cambio salarial inmediato. Ah, en una sola cuota y a partir de la firma de la paritaria, es decir, si firmaron a principio de octubre ya comienza a regir a partir de octubre. Exactamente, tal cual usted lo dice. ¿De cuánto fue, Jorge, la paritaria? Un 25% de aumento aproximadamente. Y esto incide directamente en el costo de las viviendas. Totalmente, y más en la vivienda social o en cualquier tipo de vivienda. Hay obras que son justamente paradigmáticas por la influencia que tienen en la mano de obra. Una de ellas es la vivienda social o el perifício también de vivienda. Bueno, lo que pasa es que cuando uno empieza a subir el target en cuanto a la calidad de los materiales empieza a tener más influencia en material que en la mano de obra. Más o menos, ¿cuánto cuesta una vivienda social? Estamos hablando de una vivienda tipo, ¿no? Que creo que son dos dormitorios, baños, cocinas. Más o menos, ¿qué precio tenía una vivienda hace un año y qué precio tiene hoy, más o menos? Teniendo en cuenta el incremento que me decía de un 30%. Y ustedes tienen que pensar en aproximadamente 2 millones de pesos con infraestructura, con todo. Bien. Eso es un valor de referencia. Habría que ver cómo queda ese valor ahora con los nuevos índices, porque nosotros estamos trabajando con índices viejísimos entre la pandemia y la falta de actualización de, por ejemplo, la paritaria de la UOCRA. Estábamos en ese monto, 2 millones, 2 millones 200. Ahora habría que ver a cuánto se va con la nueva redeterminación que van a generar estos índices. Bien. No va a ser poco, ¿no? No va a ser poco. La verdad que es una de las cosas que nos preocupa y que anoche hablábamos con el secretario general de la delegación de Tucumán de juntarnos hoy para ver ese tema. Así que seguramente hasta el viernes, hasta mañana, vamos a tener una idea de cuánto van a tener de influencia. Hay obras como son las escuelas, los CDI, CAPS. Hay muchas obras de ese tipo que están viniendo a Tucumán en este nuevo programa nacional. Y esas obras tienen mucha influencia en manos de hoy. Bien. ¿Está viendo una foto? Usted recuerde que la construcción va a ser el punto de lanza de lo que pretende este nuevo gobierno para salir de la recesión, para empezar a hacer girar la rueda de la economía en el país. Yo tuve la oportunidad de estar el viernes pasado con funcionarios tucumanos en Buenos Aires. Y el presupuesto nacional para obra pública para el año 2021 es de 1,1 billón de pesos. 1,1 billón. Y a Tucumán le estarían llegando aproximadamente 40.000 millones. Y nos ha manifestado el gobernador que tiene intenciones de duplicar ese monto, tomando cuenta que hay provincias que no presentan todos los proyectos, tomando en cuenta que es una persona avisada y con mucha llegada en Buenos Aires, y entonces quiere duplicar ese monto. Con 80.000 millones de pesos no hay ninguna actividad productiva que en un año traiga esa plata tucumán. Ninguna. Ni el limón, ni la zafra. Ninguna actividad productiva trae eso. Y este monto lo estoy hablando sin las obras que se están produciendo en otros ministerios, como es, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, que está sacando programas para barrios vulnerables, que está sacando los centros de desarrollo infantil, que son unos tipos jardines de infantes para gente de menos recursos, para que puedan ir a trabajar y dejar a los niños ahí. O sea, hay muchísimos programas y todo apunta justamente a lo que es la reactivación, en la construcción, la generación entre 400.000 y 500.000 puestos de trabajo de manera inmediata, que es lo que produce la construcción, es una reacción inmediata y el efecto multiplicador, obviamente, en más de 72, 74 actividades que son las que la nutren a la construcción. Bien. Luego, Juan, un poquito con la imagen que está en archivo, que está ahí en la pantalla, la combinación de los colores rojo y blanco, porque Luis Bianchini tiene la última pregunta, muy cortita, porque ya tenemos un compromiso. Vamos a la pasión ahora. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, tenemos entendido que estaba asesorando a la Comisión Directiva en lo que se refiere a la reconstrucción de las torres de iluminación, del nuevo sistema de iluminación en San Martín. ¿En qué etapa está esto? Teniendo en cuenta que, si bien no hay nada confirmado respecto de fechas para la vuelta del fútbol en la Primera Nacional, ya surgieron algunos borradores, ¿sí? ¿En qué etapa está este tema de la iluminación en San Martín? Bueno, sí, nosotros pusimos a disposición del club nuestros ingenieros para que hagan un recálculo de las torres, de las bases. Ya lo hemos hecho, esto lo hemos terminado hace aproximadamente una semana, un poquito más, y se lo hemos puesto a disposición del club. Se han hecho una serie de presupuestos con distintas empresas de mediano porte, más chicas, que generalmente trabajan para mi empresa o trabajan para otros también, pero son empresas más chicas para que al club le cuente menos, pero que le van a dar la garantía de que la ejecución del trabajo va a ser como corresponde. Nosotros, desde nuestra empresa, estamos haciendo no solamente el asesoramiento, sino la inspección de dichas obras para que se hagan de acuerdo al cálculo entregado al Club San Martín. Hoy por hoy, habíamos empezado, ya estaban cavadas las nuevas bases, son bases que tienen unos travesales y unos pilotes, justamente el efecto que causa eso es, para darle como ejemplo, la de un árbol. Un árbol, cuanto más para arriba se va, echa más raíces para abajo, más profundas, justamente para compensar el efecto natural del viento o algún otro fenómeno natural que pueda llegar a mover ese árbol y estar lo más sujetado abajo posible. Bueno, estos pilotes, que van hasta, creo que 8 metros de profundidad, generan ese efecto cuando la columna tenga alguna solicitación del viento porque se ha agrandado la superficie de esa pantalla producida por los LED, son tres veces más grandes que las halógenas, entonces estos pilotes, este cabezal, van a hacer que la sujeción sea mucho mayor. Y la forma de las columnas es diferente, es una forma mucho más segura, moderna, es reticular, ya están en el club trabajando, los metalúrgicos contratados para eso, ya por suerte hemos podido conseguir los materiales porque hay tal desabastecimiento que nos ha sido difícil hasta poder conseguirlo, esos materiales. Así que hoy nos encontramos trabajando en forma paralela, los metalúrgicos están trabajando en el playón del club, en la fabricación de las tres columnas, y por otro lado están los cementistas haciendo las fundaciones, sobre calle Pellegrini, pero bueno, ayer la lluvia nos ha corrido, teníamos ya la base del pilotaje lista para llenarla de la primera base, pero bueno, nos hemos tenido que suspender debido a la lluvia, vamos a ver si hoy retoman otra.